El presidente de la República, mediante el Decreto Ejecutivo 752, dejó sin efecto el nombramiento de Raúl Tello Benalcázar como presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía, a quien no le tomó por sorpresa su revoción. Es más, dio declaraciones polémicas a la prensa de la provincia de Pastaza. En esa institución hay cambios profundos que realizar. Y esos cambios profundos no se pueden realizar si quienes tienen el control de eso, que es principalmente el Ejecutivo por el número de votos, no tienen la voluntad de hacerlo. Porque yo no estoy de acuerdo en una institución que siga funcionando como funcionaba anteriormente el ECO RAE, que sirva para llenar los bolsillos de unos cuantos vivos. Y lo digo de manera absolutamente clara. Y para cambiar aquello, obviamente se tenía que tener el apoyo. Ese apoyo no existió. Raúl Tello cuestionó un proyecto que considera un negociado. Es un negociado. Un negociado. Seis millones de dólares se van a invertir aquí. Yo no creo que los equipos cuesten esa cantidad de dinero. Yo me opuse y me opuse frontalmente. Y yo dije en esa sesión, esta sesión me va a costar mi designación. Yo sé que me va a costar mi designación. Pero yo no podía dejar de decir, yo no podía prestarme para estas sinvergüencerías, sinvergüencerías, negociados que vienen desde arriba. Ahora ya me doy cuenta que vienen desde muy arriba. Porque claro, yo tomo esa decisión. Y en domingo, en domingo, dejan sin efecto la designación. Yo ya sabía eso. Por otra parte, este miércoles 31 de mayo, en el contexto de la entrega de los 3.204.000 dólares por parte de las empresas Hidro Abanico e Hidro Normandía, como pago puntual de las utilidades del 12% correspondientes al año 2022, el presidente del gobierno parroquial de General Proaño expresó su preocupación porque los recursos que pagan las hidroeléctricas a la CTA no están siendo entregadas a las zonas de influencia. Voy a hablar de General Proaño, sí. Lamentablemente es preocupante de que son 4 millones que tenían que haber sido ya intervinidos de alguna manera en nuestras parroquias, de los cuales, en general, por año, solo 320.000 dólares han sido ocupados por un proyecto que se presentó de que es el fomento ganadeo. Se han presentado en administraciones anteriores otros proyectos, como son baterías sanitarias, pero lamentablemente estos proyectos han sido devueltos. Han sido devueltos justamente porque los lineamientos que se requiere la Secretaría Técnica Amazónica a veces comprendemos, por eso, en intervención hace un momento, hemos dicho no vamos a juzgar lo que se ha hecho anterior, sino queremos con las nuevas administraciones empezar a construir un trabajo en conjunto, un nuevo trabajo y que nos den la apertura para que la Secretaría pueda recibir a cada uno de los gobiernos parroquiales para encaminar y dar soluciones. Nosotros aspiramos con la predisposición de la Secretaría Ejecutiva que nos está acompañando para que se dé un cambio y por favor estos parámetros que a veces impiden acceder a estos proyectos se vayan desvaneciendo, se vayan quitando de alguna manera. Comprendemos que tenemos que argumentar y sustentar bien los fondos públicos que tienen que ser destinados a fondos públicos, pero la necesidad de la ciudadanía es la que clama. Respondiendo a la pregunta general pro año, en todos estos años ha recibido 320 mil dólares nada más. Aspiramos que ahora podamos... Vamos a presentar más proyectos. Vamos a presentar, entendemos que como gobierno parroquial necesitamos presentar proyectos y es lo que vamos a hacer. Eso es lo que queremos dejar, ese mensaje planteado. Tenemos la fecha que es hasta el fin de junio, así que estaremos constantemente visitando estas instalaciones. ¿Qué está pasando con los recursos recibidos de nuestras hidroeléctricas que no están siendo devueltas para obras? Previa aprobación de los proyectos, se le preguntó a la Secretaría Ejecutiva Silvia Santi. Nosotros al momento que recibimos los proyectos verificamos que tenga toda la documentación habilitante y ellos pueden postular proyectos, siempre y cuando cumplan con toda la disposición. ¿Se acumula o no? El presupuesto está ahí. Como lo dice la ley también, que debemos asignar de manera equitativa para toda la región, pero tenemos esa obligatoriedad de que sean los recursos devueltos a las zonas de influencia. Es decir, si hay la manifestación de interés de la autoridad que interviene en territorio, como son los GAT parroquiales en ese sentido, postulan el proyecto, nosotros vamos a hacer el trabajo que nos corresponde. Revisar que tenga toda la documentación habilitante, que cumpla con toda la normativa, porque son recursos públicos que van a ser auditables. Entonces, en ese sentido, mejor invitamos a las nuevas autoridades que se acerquen para trabajar en qué proyectos pueden intervenir. Nosotros darles todas las directrices, todo el apoyo técnico y poder llegar a un final feliz, digamos, para poder financiar proyectos que evidencien que estamos atendiendo las verdaderas necesidades de esta población donde hay esta intervención hidroeléctrica. En vista de que muchos proyectos no son aprobados, la secretaria ejecutiva indicó que se ha conformado un equipo técnico para que recorra las seis provincias y realicen acercamientos con las autoridades locales. Hemos asignado un equipo humano para que se recorra las seis provincias y tenga mayor acercamiento con los diferentes niveles de gobierno y demás instituciones que puedan estar interesadas en postular para el Fondo Común. Tenemos entendido también que dentro de las juntas parroquiales son las instituciones que menos recursos tienen para lo que es pagar técnicos que le elaboren los proyectos y también recursos para asignar una consultoría para hacer los estudios de acuerdo a la naturaleza del proyecto que requieran. Por ende, también nosotros estamos facilitando la capacitación técnica de acuerdo a la necesidad que se nos presente. Hay siempre visitas de muchas autoridades que solicitan más información para lo cual nosotros siempre tenemos toda la predisponibilidad. Incluso les mencionamos si ellos ya tienen pensado en un perfil de proyecto que se acerquen previo a la elaboración del proyecto para nosotros darles una directriz de que sí pueden y que es lo que no pueden postular de acuerdo a la normativa que nos permite hacer esta asignación presupuestaria. Finalmente se informó que otras hidroeléctricas de otras provincias no están pagando puntualmente sus utilidades que por ley les corresponde. Miguel Alfonso Parra Exprésate Morona Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!